espero que vayan entendiendo si no entienden por favor avísenme avísenme los estilos en un documento los estilos en word son muy importantes por eso existen el word tiene por defecto algunos estilos ya creados como son estos ya tiene algunos estilos ya creados pero normalmente es uno mismo tiene que crear sus propios estilos miren como les decía voy a hacer otro ejemplo para qué sirven los estilos los estilos sirven para poder aplicar rápidamente a los textos o también para poder actualizar algún cambio no como por ejemplo les he demostrado casi un momento los cambios que se pueden hacer por ejemplo no mi título me dicen que lo cambie que le baje el tamaño de letra un poco lo voy a bajar así y también que le cambie el sombreado no el color vamos a cambiarlo agar ya está y que le de cursiva y ahí está bien jóvenes este estilo si yo quiero que se actualice para los demás entonces tú tienes que seleccionarlo simplemente el texto que has cambiado no y aquí en los estilos este se llama título 10 este será el estilo de los títulos haces clic derecho actualizar actualizar título para que consigan toda la selección y están jóvenes no mire si yo me voy me fijo vas a ver que el otro título también ha cambiado ahí está mi la vez ha cambiado mire lo voy a poner en práctica nuevamente pero vamos a ir aplicando otras herramientas cada claro es que tú cambias y tú cambias y quisieras que ese cambio también afecta a los demás que tienen el mismo estilo tienes que actualizar si tú cambias y quieres que ese cambio también se genere o afecte a todos los otros textos tienes que actualizar también lo puedes hacer así mira a tus estilos por ejemplo acá dice por ejemplo el párrafo 10 acá acá dice miren yo quisiera cambiar mi estilo también no yo yo sé que este párrafo tiene el estilo párrafo 10 entonces se llama hasta párrafo 10 o acá también no encuentras párrafo 10 y derecho y acá dice modificar hacemos clic y te va a llevar nuevamente a este a esta ventana y acá es donde tú puedes cambiar por ejemplo voy a cambiar el tipo de letra voy a utilizar este texto de tamaño 11 y acá dice formato acá hay para aplicar más formatos acá está fuente párrafo por ejemplo no y le vamos a quitar esa primera línea ninguna le voy a decir y voy a aceptar mira y en el caso de interlineado acá está en párrafo también en interlineado también le voy a decir doble le voy a aumentar el interlineado y le voy a dar sangría izquierda y derecha de 1.5 sangría izquierda y derecha de 1.5 lo voy a formato párrafo acá sangría 1.5 y derecha 1.5 y voy a aceptar y listo jóvenes mira todo mire lo he cambiado le he quitado su sangría no le quité su sangría y le he cambiado por una sangría de 1.5 izquierda y derecha le he dado un le he cambiado el interlineado a doble le he cambiado el tipo de letra ya y voy a aceptar todos los párrafos que han tenido este estilo van a tener que cambiar voy a aceptar mira y listo jóvenes mira como mi documento ha cambiado todos mis párrafos ya tienen un estilo diferente ahí está ven 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 como cambió eso es lo bueno del estilo que tú puedes modificarlo a tu estilo y todo tu documento va a cambiar ¿por qué? porque todos tienen el estilo aplicado imagínate que tú tengas que cambiarlo y no tengas estilos vas a tener que hacerlo uno por uno o de repente a lo que puedas seleccionar vas a tener que ir aplicando y eso es tener una limitación en Word en Word hay que conocer estas herramientas para hacer más rápido todo otro ejemplo ya vamos a darle sangría a este vamos a quitarle ese sombreado y le voy a dar una sangría de 1.5 también a los a los este subtítulos a los subtítulos entonces yo busco mi estilo subtítulo que está acá mira acá está subtítulo acá también lo tengo tema este es el subtítulo no a los temas estos son temas estos son los temas estos son los temas ahora está ahí está no es necesario que los selecciones estos se llaman temas se le ha aplicado ese estilo clic derecho modificar y le voy a quitar ese sombreado entonces vamos acá a lo que son el sombreado lo vamos a encontrar aquí en borres a ver si acá está y le voy a decir sin color ninguno y voy a aceptar ya está eh que más a ver ah le vamos a una sangría ¿no? entonces me voy a cada párrafo y le digo eh sangría eh izquierda de 1.5 ¿no? igual que el otro para que esté en esa misma línea voy a aceptar voy a la negrita y voy a aceptar todos los textos que tienen ese estilo van a cambiar jóvenes y ahí está mira ah el sombreado no se le quitó ¿no? vamos a ver por qué creo que eh a ver vamos a ver el estilo subtema ¿no? clic derecho tema clic derecho modificar eh a ver ¿por qué no le quito? lo dimos a bordes y le quitamos al asombreado sin color aceptamos no le aplica ¿ya? hay ciertas cositas siempre ahí pasa así ¿ya? entonces en este caso eh si es así vamos a tener que aplicarlo acá pues acá casi tú mismo así ¿no? te vas acá sin color mmm ah ya ¿saben por qué no sale? ya ya me di cuenta también vamos a corregirlo o sea vamos a hacerlo desde acá ahorita lo que se nos va a generar un problemita es este el sombreado acá tema 10 clic derecho modificar formato bordes acá está sombreado lo que no sale es porque es texto por eso no sale jóvenes miren y acá no hay para el texto ¿ya? entonces voy a tener que hacerlo acá o más acá de esta manera como te lo expliqué al principio ¿no? acá bordes y sombreado sombreado texto sin color ya está y ahora sí lo tengo que actualizar acá ¿no? clic derecho actualizar y listo jóvenes a partir de ahí todos los temas mira vamos a ver acá están los temas están arriba ahí está ¿ve? ya cambiaron ¿ve? ya cambiaron entonces siempre es bueno saber las dos formas de cómo cambiar un estilo cómo cambiar un estilo claro ¿no? exactamente Eliana muy bien entonces de las dos formas hay que saberlo hacer voy a repetirlo con el voy a repetirlo con el este con el párrafo ¿ya? vamos a repetirlo con el párrafo rápidamente las dos las dos formas se puede modificar un estilo ¿no? una de las formas es que tú selecciones un texto en este caso el párrafo le hagas el cambio por ejemplo voy a cambiarle color a ver voy a darle un colorcito un colorcito suave así ahí está un gris así bajo así ¿ya? entonces y un y un poquito más grande la letra ya está una de las formas es para modificar un estilo es así cambiarlo y aplicarle acá ¿no? clic derecho actualizar y listo ya se actualizó todos los párrafos tienen eso la otra forma es por ejemplo que tú te vayas acá al estilo en este caso párrafo por ejemplo clic derecho modificar y acá lo modifiques voy a darle automático por ejemplo negrita aceptamos y automáticamente todo cambió ahí están las dos formas de poder actualizar un estilo profesor se puede eliminar un estilo también se puede eliminar un estilo por ejemplo quiero eliminar el estilo del título acá está clic derecho acá título ¿dónde está el título? acá eliminar dice acá también debería aparecer pero no aparece mi derecho quitar nomás dice de la galería no está pero acá está todavía ahí está clic derecho eliminar título sí le digo y miren todo regresa al normal todo regresa al normal bien jóvenes ya lo eliminé y vas a ver que el otro título que está abajo también que tenía este título ya estaba ya ni se ve ya porque ahí está el software también se ha eliminado ha quedado normal vamos a aplicarle algo rápido lo voy a seleccionar lo voy a centrar lo voy a tamaño lo voy a negrita cursiva y voy a a expandirlo en en cuadro de diálogo fuente avanzado expandido vamos a lex 5 y voy a aceptar le vamos a dar un color así y le voy a dar un subrayado bien y le voy a guardar el estilo acá nuevo estilo mira mi mouse y voy a colocarle nuevamente título 10 y voy a aceptar y listo ahora sí a partir de ahí ya el estilo está creado voy a aplicarle a este a este selecciono título 10 y listo jóvenes ahí está así de facilito se crean los estilos ahora sí se entendió no se entendió esto lo voy a volver a aplicar ahorita también nuevamente porque voy a trabajar con lo que son vínculos y marcadores pero para poder continuar a ver se ha entendido jóvenes lo entendieron qué son los estilos a ver por favor igual lo voy a volver a repetir pero ya agregando otras herramientas se entendió no se entendió el resto no entendió bien entonces esos son estilos ya vamos ahora a ver lo que son vínculos y marcadores y exportarlos a pdf para que sea un documento dinámico si es que no han entendido algo para eso están los vídeos también y por ahí ya vas a mejorar vas a ir a mejorar voy a crear un documento nuevo y me piden crear un documento dinámico tipo página web vamos a colocar por ejemplo así algo que tenga varios títulos por ejemplo vamos a colocar culturas peruanas así ¿ya? entonces colocamos un texto falso acá voy a volver a colocar estilo 2,10 ya está ¿ya? y aquí acá debajo de esto voy a hacer una especie de los temas acá con unas viñetas vamos a colocar acá las culturas ¿ya? culturas cultura mochica cultura chimú cultura chavín cultura tiahuanaco cultura nazca no se ve profesor ¿no se ve? a ver ya vamos a voy a compartir nuevamente y ahí sí lo pueden ver ¿no? ¿ahora sí? ¿lo pueden ver? sí ¿no? ya listo cultura nazca vamos a colocar cultura palatas 1,2,3,4,5,6 y cultura chavín 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 mochica y cultura recuay vamos a poner ya bueno ahí tenemos una lista he utilizado viñetas eso ustedes ya deben saber de cómo se genera una viñeta ¿no? a veces cuando escribimos y no la hemos aplicado se ve de esta manera no hay problema mira vamos a imaginar que tú has escrito así y te dicen no tenías que ver lo hecho con viñeta seleccionas y le aplicas y ya está ¿no? también también se puede aplicar después de escribir bien entonces aquí voy a escribir vamos a suponer que viene lo que es el cultura ¿cuál es el primero? mochica y vamos a escribir un texto falso dos coma diez también luego viene vamos la última ahí está acá acá en este documento jóvenes vamos a vamos a aplicar nuevamente estilos y los lo que son marcadores o puntos de ancla con los hipervínculos y luego lo vamos a exportar como revista pues ¿no? digital se puede hacer una revista digital entonces este ya hay que armar un contenido tengo cultura mochica cultura chimú luego viene cultura chavín y vamos colocando el texto falso así ¿no? podemos colocar su imagen ya depende uno más más ya cultura chavín y luego viene la cultura tiaguanaco es y ahí voy a avanzar listo miren jóvenes acá tengo un documento ¿no? un documento y eh y tiene algunos subtítulos ¿no? tiene un título y algunos subtítulos en el caso del título vamos a centrarlo y le vamos a dar un tamaño rápidamente vamos a ver negrita y le cambias el tipo de letra ya está vamos a expandirlo un poquito en fuente avanzado expandido y listo ahí está ¿no? de ahí eh vamos a darle un colorcito esto de aquí lo voy a guardar como estilo ya de repente que hay otro título que me aparece en un documento entonces lo guardamos como estilo acá ya sabemos puede ser acá aclarar un estilo y le das nombre este es más rápido ¿ya? y le vamos a dar título título 20 aceptamos y apareció ¿no? listo a un párrafo vamos a darle lo siguiente lo voy a centrar le voy a dar un tipo de letra también y lo voy a dar un interlineado de 1.5 y también nos voy a voy a darle un colorcito diferente este color negrita no negrita no ha ido más bien entonces ya tenemos ¿no? varios este estilos tiene este párrafo y también lo voy a guardar como párrafo estilo párrafo miren por acá es más más rápido crear un estilo y le das simplemente el nombre párrafo 20 por ejemplo listos jóvenes ya tengo y ahora me falta para mi subtítulo ¿ya? selecciono le doy un poco más de tamaño voy a llevarlo al lado derecho vamos a darle negrita y vamos a darle un color también ya está ¿eh? aquí falta la tilde ya está y a ver que podríamos darle un borde ahora sí voy a dar un borde ahí ya listo un borde entonces así va a ser ya está de ahí le voy a aplicar esto también lo voy a guardar como estilo también se puede guardar aquí hace un momento lo guardé acá con este botón salía esta ventana y se guarda acá ¿no? pero más directo también lo puedes guardar acá más crear un estilo y lo guardamos como subtítulo 20 puede ser cualquier nombre listo ya tienes ya tienes mi documento tiene sus estilos es cuestión ya de comenzar a aplicar ¿ya? pero lo voy a aplicar después yo quisiera que mi documento sea dinámico ¿qué cosa es dinámico? ¿no? por ejemplo cuando uno abre páginas web por ejemplo a ver vamos a poner acá culturas peruanas ¿no? vamos a buscar una página web que hable sobre algunas culturas por ejemplo ¿no? miren aquí es una página web y esto de acá son vínculos miren acá han puesto lista de culturas ¿no? hay mara caral chivú son vínculos aparece la manito al hacerle clic ahí llama a otra página otra página web va a llamar que contenga ese contenido ¿no? eso es ahí está ¿ven? cómo llama y tiene otro contenido eso es jóvenes algo interactivo algo interactivo mira cultura chimú te habla ¿no? cultura wari haces clic te llama cultura wari eso es interactivo ¿no? algo muy interactivo que tiene vínculo entonces estas cositas como se ven en las páginas también podemos eh hacerlo acá en word para hacer un libro o una un documento interactivo eh por ejemplo acá abajo voy a colocarle algunas redes sociales ¿no? lo malo de esto mira aquí también quiero que aprendas y yo me ubico acá quisiera escribir acá abajo yo me ubico acá al lado derecho presiono enter mi puntero va a salir con ese formato mira tal vez en esas estas cositas les ha pasado a ustedes porque ya tiene un estilo por eso que se recomienda que al final se haga todo esto pero no hay problema si te salió esto en vez de quitarle todo simplemente hazle clic aquí donde dice borrar formato esto va a ser que el el cursor regrese a su estado normal en cuestión de los formatos acá borrar formato y listo jóvenes ya está solucionado y vamos a escribir aquí en centrado voy a escribir en paréntesis voy a escribir eh a ver facebook twitter instagram y youtube vamos a suponer ¿no? que como es interactivo vamos a colocar en sus redes sociales de esta persona que está haciendo este documento ahí está también pues en este caso no es necesario aplicarle un estilo pues ¿no? un estilo eh porque no es un solo texto pero ya no lo vamos a ver en otro lugar por eso que ahí en ese caso cuando es un solo texto es como el de acá también es un solo texto ¿para qué guardarlo como estilo? tampoco a todo le vas a guardar como estilo ¿no? por eso que les digo eh ya está no es necesario guardarlo como estilo porque tampoco se va a repetir en cambio es un párrafo y un un subtítulo si se va a repetir por eso que los he guardado como estilo nos concentramos en en lo interactivo yo quisiera que al hacer clic aquí al hacer clic acá en cultura mochica salte a este contenido que habla de la cultura mochica salte exactamente ahí entonces lo que hay que hacer es seleccionar el texto así a donde quiero colocar un punto de ancla porque el vínculo el vínculo estos vínculos que vamos a crear son vínculos internos el vínculo interno siempre se debe vincular con un punto de ancla o un marcador dentro del documento entonces yo quiero que salte aquí entonces tengo que crear primero mis marcadores selecciono me voy a insertar y acá dice vínculos marcador marcador hacemos clic ahí y sale para darle nombre vamos a colocarle el nombre de la cultura mochica agregamos y listo ya se ha creado me voy al siguiente que esto lo hay mochica es que no le hemos dado el estilo no no lo veía acá está te ha guanato voy a aplicarle de una vez el estilo jóvenes me voy a inicio acá ya está el estilo está creado ya ve listo y ahí voy a insertarle el punto de ancla insertar marcador vínculo marcador tiaguanaco sabemos tiaguanaco lo agrego ya está vamos pasa abajo y eso es lo más hay no a ver tengo uno chavín también selecciono le aplico el estilo y le voy a seleccionar para el punto de ancla insertar vínculo marcador marcador acá es marcador estoy acostumbrado a punto de ancla porque en lo que es este diseño se conoce como punto de ancla pero voy a voy a mencionarlo como marcador chavín a ver uno más hasta chimo vamos a aplicar el estilo insertar chimo ya está ya está a ver otro más mochica este creo que ya lo hice igual voy a ver si ya está ¿verdad? mochica ya está bien solo tengo cuatro cuatro temas tengo mochica tengo chimú dos tengo chavín tres y tengo teguanaco cuatro ya puedo ir agregándole ¿no? bien ya tengo mis puntos de ancla ahora voy a aplicarle los estilos de una vez a los párrafos vamos a aplicarle de una vez a los párrafos acá está párrafo ya está que vaya quedando bonito ahí está miren así de facilito como ya está creado el estilo simplemente le hago clic en estilo y a ahí está listo ya le apliqué los estilos mi documento ya va quedando bonito ordenado ahí está ahora sí vienen los vínculos jóvenes los vínculos ¿verdad? los vínculos lo primero que si son van a ser vínculos internos lo primero que tienes que hacer son los puntos de ancla ya los hice vamos a suponer que hay un tema más que agregar ¿no? me quedé creo en el en Tiahuanaco vamos a hacer Nazca por ejemplo Nazca ¿no? entonces yo coloco acá voy a saltar aquí ahí está voy a colocar cultura Nazca y presiono un enter igual ram 2,10 estamos trabajando y listo listo jóvenes miren ya tengo un tema más selecciono y voy a aplicar el estilo ajá y a los párrafos párrafos así de facilito ya está y también tengo que crear su marcador ya que quiero hacer algo interactivo entonces yo selecciono para crear el marcador insertar vínculo marcador se va a llamar Nazca agregamos y cerramos ¿ven? ya tengo jóvenes y así tú puedes ir escribiendo y de ahí al final vas a como ya tienes tus estilos creados ya tienes un orden de trabajo en formatos y ahora ya hice mis puntos de anclas ahora lo que hay que hacer es los vínculos los vínculos es facilito se selecciona el texto que se va a convertir a un vínculo para que salte a este punto de ancla a este punto de ancla debe saltar ya entonces tú agarras seleccionas te vas a vínculo acá está vínculo lugar de este documento ahí vas a encontrar los marcadores mira ahí está mira los marcadores dice ahí ¿a dónde quieres que salte este vínculo? a Mochica y a Seca y listo jóvenes mire vas a ver si tú acá ahorita no se puede probar en Word hay que convertirlo PDF ahí sí lo podemos probar pero aquí si quieres probarlo tienes que presionar control presionas control lo mantienes presionado y aparece la manito mira repito control clic ya ahí está salto ¿ven? voy a repetir hacemos control y acá aparece la manito clic y salto como una página web ¿ya? puedo repetir control clic y salto listo esto de aquí ahorita lo voy a terminar todo completo vamos a hacerle un texto que diga también subir para que salte y regrese convertirlo a vínculo al regreso te voy a enseñar a cómo cambiar el color del vínculo porque por defecto tiene este color ¿ya? este color siempre por defecto está pero se puede cambiar por otros colores también bien jovencitos regresamos ¿no? regresamos para la segunda tercera reunión espero que vayan entendiendo esto de Word avanzado ya hemos visto hemos conocido los estilos acá también estoy aplicando estilos y adicionalmente estoy aplicando los vínculos para aplicar vínculos internos se tiene que primero crear los marcadores ¿no? ya se crearon los marcadores ¿dónde se crearon los marcadores? en cada uno de los títulos o subtítulos donde va a saltar el vínculo ahí se van creando los marcadores sí, los videos ya estoy subiendo el primero ¿ya? ya ahí ustedes pueden repasar los temas que estamos viendo son temas que no han visto en Word y hay que repasarlos para que ustedes lo puedan entender mejor y cualquier cosita pregúntenme ¿ya? al regreso ya voy voy a volver a explicar esto voy a agregar más texto voy a volver a hacerle el punto de ancla y comenzamos a convertir a vínculos también ¿sí? esos vínculos también creo que se trabaja en PowerPoint exacto también pero en PowerPoint no se hace marcadores ya están se crean solitos con el título de la diapositiva clicamos en Word si hay que crear el marcador para que funcione interactivo bien regresamos entonces en breve para vayan practicando esto hagan su documento con texto falso y ustedes también practiquen ahorita les voy a enviar el archivo para que lo tengan también regresamos para la tercera reunión vayan practicando por favor y y y